En nuestro recorrido habitual por los barrios de Quibdó, Jesús Antonio Castro encontró varios problemas que están agobiando nuestra comunidad. María Ángela Morales lleva más de 20 años viviendo en el sector del Caraño. Al lado de la vía se encuentra ubicada su vivienda, la cual ha sufrido el impacto del clima y el deterioro del suelo, causas por las cuales solicita ayuda para arreglar su casa antes de que esta colapse. O sea, el problema que presenta la casa es por el cimbronido de los carros, los camiones, todos los carros pesados que pasan. Pues también decimos que los temblores, los aguaceros, bueno todo eso han ayudado a que la casa esté deteriorada, entonces se va yendo hacia atrás. Esta mujer cabeza de hogar teme que el techo de su casa colapse sobre ella. Cuando las lluvias son fuertes, los cimientos sucumben de tal forma que podrían caerse en cualquier momento. Sí, porque todos los niños son menores. La niña tiene tres años, pues si juegan para acá, los entra uno que por los carros, que vea que ya viene una moto. Si están atrás, dice uno que el temor a que la pared se les vaya encima, pues ya se cayó una. La de la valla se cayó, solo la está sosteniendo el muro que ustedes vieron. La señora María Ángela es madre de tres hijos, por los que debe velar y procurar un mejor estar para ellos. No cuenta con recursos suficientes para las reparaciones de su vivienda, por ello pide ayuda urgente a los entes encargados de atender este tipo de casos. Bueno, ante esta situación, ¿qué le ha llamado a que usted hace de esta hora? A quien corresponda venir y mirar el caso que tenemos acá. Sí, porque es bastante preocupante, ¿no? Es bastante preocupante. No, yo acudí a los de la ola invernal, a la alcaldía, pero entonces me dijeron que eso le tocaba a la presidente. Desde el año pasado ella sacó un listado y nos anotó, pero de todas maneras no ha pasado nada. La construcción que se viene realizando en el aeropuerto El Caraño de Quibdó por la empresa Airplam tiene afectada la vivienda de la señora Tulia María Díaz, quien se refirió frente al tema. Trabajando honestamente, arreglando mi casa y otra vez se está agrietando nuevamente la tierra. Bueno, ante esta situación, ¿ustedes ya le han hecho conocer a los coordinadores de esta hora con el propósito? ¿Qué pasa con usted? No, me va a tocar irme de una vez a Medellín, aprovechar que la niña está estudiando allá y hacer ese... ¿Se está yendo perfeccada usted 100%? Claro, no duermo, estoy enferma, sufro de la presión, pensando en que en cualquier aguacero se me va a ir la casa, se me va a derrumbar eso allá nuevamente. La afectada manifiesta que ya se comunicó con los ingenieros de la obra, quienes han hecho caso omiso, por lo que utilizará otros medios para que le presten atención. Que no tenía tiempo para hablar conmigo, sino que como aquí los hombres, varios, quieren hacer con las mujeres lo que les da la gana, entonces cuando la mujer ya es sola, que vive sola, entonces quieren hacer lo que les da la gana con ellas, y entonces como él se crea un mallito, un pollito rico, entonces por eso... Pero lo está perjudicando. Claro, me está perjudicando, imagínese que se venga un aguacero, como el que se vino el día que se derrumbó eso, que el que me tuvo que venir a avisar fue un policía de ahí, de la contra. Entonces, ¿qué hago yo? Irme para la casa de él será, entonces. Asegura además que cobrará por los daños y perjuicios contra su vivienda. Nuevamente por las buenas, trato de arreglar las cosas y no pelear con nadie, pero veo que ni el plan, ni los ingenieros encargados, ni nada han ido a la casa a arreglar conmigo, entonces ya ahora voy a tomar otras acciones. La construcción de este muro es una suma necesidad que existe entre los moradores del barrio Viento Libre, ya que este es el único paso que los comunica con otros sectores del lugar. Estos días hemos tenido esta preocupación de ver quién se puede avanzar en este tema, que ha sido la construcción de un muro de contención, ¿sí? Para mí hay un secreto que hemos hecho varias notas sobre esta problemática y la verdad es que estamos a espera de que la alcaldía nos resuelva esta dificultad que tenemos hace mucho tiempo. El presidente de la Junta de Acción Comunal nos expresó que en su comunidad viene realizando actividades con el propósito de reunir recursos que les permitan ayudar a la construcción del muro. Sí, claro, la comunidad pues nos pusimos de acuerdo un día y sacamos una jornada, levantamos el muro que se había deteriorado, pues incluso nosotros hemos venido haciendo una serie de actividades como venta de pasteles y otros elementos con el fin de obtener una parte de los recursos para cuando la alcaldesa destine ya a trabajar con nosotros, ya podamos aportar parte de nuestro convenio, pues sí, en el programa de todos ponen, todos ganamos. Y como usted puede observar, no nos puede avanzar con el pavimento debido a que ese muro es vital, es muy vital. Dice además que con el apoyo de la administración sacarán este proyecto adelante. Bueno, dice usted que cuentan con material, ya tienen cemento, reunión, alguna cosa para la construcción. Sí, claro, es que como le digo en la administración pasada tuvimos el mismo ejercicio, la comunidad es un aporte de un cemento y estamos haciendo lo mismo con esta administración. Estamos a esperar de que la doctora Azulia, sabemos de sus empujes, sus gestiones que vienen después del barrio, pero que nos dé la manito, sí, estamos aquí pendientes, no utilizamos ningún medio, digamos, de forma brusca, ni de paro ni nada, sino que nos hacemos de forma inteligente, de forma amiga para que nos visite y mire la realidad que estamos viviendo en el barrio. Ante las denuncias realizadas por la señora Rosalina Palacios en nuestra emisión anterior, el equipo periodístico de CNC Noticias trató de dialogar con el señor Rubén, quien se desempeña como docente para conocer su concepto ante este caso. La afectada asegura que el profesor la tiene perjudicada en su vivienda ubicada en el barrio Miraflores. Yo tengo un vecino que está construyendo, desde diciembre ya vive ahí en su casa, el señor quedó que me iba a arreglar la casa, que fuimos a la ley, y allá en planeación que se comprometió que me iba a arreglar la casa, hasta ahora el día de hoy no me ha arreglado nada. ¿Pero qué le pasó a la vivienda suya? La vivienda mía está toda quebrada, toda rajada, toda se hace agua, yo me amanezco achicando el agua, y él está ahí y no para bola cuando yo le hablo, y entonces ya quiere montarle más plástico a la losita que yo te dé, ¿por qué? Porque él tiene que tapar su casa y la mía que se vaya al fondo. Yo soy una mujer muy pobre para que él me haga esa maldad, ¿sí? No tanto a eso, no duermo, porque tiene un equipo de alta tensión, y cuando la hora va a montar la música, la rumba, el equipo está montado encima de mi casa, donde yo no puedo dormir, ¿sí? Aquí estoy y tengo un mes entero que no pego el ojo, estuve hospitalizada. Entonces yo quiero que le den la ley, le ponga visto bueno a esto, y espero que el defensor del pueblo, que yo lo he estado buscando, no lo he podido conseguir para hablar con él, para que él venga a colaborarme y ayudarme. Bien, las cámaras del canal CNC, hemos llegado aquí a la institución educativa Rogerio Velázquez, C de Guapango, donde llegamos a dialogar con el profesor Rubén, quien, de acuerdo a lo que nos manifestó la señora Rosalina, se ha presentado un inconveniente entre estas dos personas por su vivienda. El docente manifestó que no iba a hablar, por lo tanto, la versión que dio doña Rosalina, en cuanto a que él viene perjudicándola, tendrán que solucionarla con las autoridades competentes. Visite nuestras redes sociales, recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!